Música Me lo pidieron que lo mire 30 veces más o menos La gran historia del combate en Mar del Plata Boca-River Música ¿Pero qué pasó chicos? Música Mucho se ha hablado a lo largo de los años Sobre una pelea histórica Entre las dos hinchadas más representativas de la República Argentina Aquel combate televisado ha tenido diferentes versiones Según la camiseta del narrador o la afinidad hacia los clubes Lo cierto es que cada uno cuenta su propia versión de los hechos Razón por la cual en este humilde envío Intentaremos hacer un repaso por aquella noche no tan feliz Justamente en la feliz Decime Boca ¿Qué pasó en Mar del Plata? Que no te dio la nafta No pudiste aguantar Aquel grito a modo de interrogante En relación a aquella contienda Aún se escucha en la tribuna millonaria Ya saben todos Y está televisado Con púas y con palos Tuvieron que correr La gente de Boca Curiosamente Canta también En referencia al mismo hecho Sábado 26 de enero de 2002 Estadio José María Minela de Mar del Plata El Boca del Mar Tabárez Maestro Tabárez Enfrentaba al River de Ramón Tres días después De haberse visto las caras en la provincia de Mendoza Aquella noche En el Malvinas Argentinas El elenco millonario Había derrotado al equipo de la Rivera Por penales Y así Se quedaba con la copa desafío En dicho encuentro La hinchada de River Había exhibido Cuatro banderas de Boca Que le había robado A peñas y plateístas Razón por la cual El pueblo llené Y se buscaba revancha Adentro del terreno de juego Pero también en la tribuna En ese contexto Los organismos de seguridad De la provincia de Buenos Aires Habían acordado con los líderes De ambas parcialidades Que en el segundo superclásico del año Iban a poder ingresar pirotecnia Y todo lo que quisieran Para darle colorido Al encuentro de verano Lo que no sabían Era que como vuelto De lo ocurrido en Mendoza La hinchada de Boca Tenía escondido entre el cotillón Más de diez trapos de River La idea Era que cuando faltaran Quince para el final Que Boca desplegara un telón Y que abajo del mismo Sorpresivamente Aparecieran las banderas de River Aquí empieza a aparecer ¿Qué viene esa época con los hinchas, boludo? El equipo llena y se Aquella noche repleto de pibes Salió al campo de juego Con Wilfredo Caballero Calvo, González, Crosa, Clemente Bataglia, Pinto, Bocha Pérez Gaitán, Carreño y Delgado River, por su parte Hizo lo propio con comiso Sarabia, Ayala, Lecky, Rojas Coudet, Pereira, Cambiaso Ortega, Sneijder y Fonseca Allá por los cuatro Se escapa Bataglia por izquierda Queda pagando el platinado El delantero Coudet La domina Carreño Adentro del área Y el delantero cordobés Pone a Boca Arriba en el marcador Arranca Bataglia Se viene Boca Va Carreño Va Gaitán Vino para Carreño Y está ¡Gol! Troca Otra vez A los cuatro minutos Como de Mendoza En este caso Carreño lo hizo Abre la cuenta En Mar del Plata Boca 1 River 0 Carreño lo hizo Al toque Entra el Chelo Por derecha Pase para Carreño Comiso que da un rebote Y el Bocha Pérez Aparece para poner El partido 2 a 0 Con unos 15 minutos De fútbol A toda orquesta Yo tengo tres guitarras Así ahora gordo Pero Boca se cae No, no, estoy tranquilo Estoy tranquilo El equipo de Tabárez Bailaba River Y lo asfixiaba En todos los sectores Firme en el fondo Con buena generación De juego Y tanto Carreño Como Delgado Imparables La formación azul y oro Le ganaba A su eterno rival Y lo obligaba A salir en busca Del descuento Sin embargo Nada de eso sucedería Es que allá por los 19 Contra encabezada Por Gaitán Y tiro rasante Del Chelo Delgado Para poner el partido 3 a 0 Y llenar a River De interrogantes Por el otro lado Chueco Libre Delgado Y si la cambia Hacerle un lío Bárbaro para River Pelota para Delgado Aquí se viene Buca Delgado Contra Zalami Al Chelo A esa altura Los de Ramón Estaban más preocupados Por terminar el partido Que por llegar Al descuento Ya que entendían Que en caso De continuar Con esa intensidad La goleada Habría sido Aún más escandalosa Si este es Pérez Y River No vino Mar del Plata No vino Y recién van 20 minutos Del primer tiempo Pero Este es un equipo Irresoluto Lento Que deja jugar Que no reacciona Que se pierde Ante cada toque De Boca A los 14 De la etapa Complementaria Tiro libre De Ortega Y un cabezazo A las manos De Caballero Acto seguido Willy Caballero Nueva contra De Gaitán Pase perfecto Para Carreño Y el cuarto Tanto de Boca Para delirio De la parcialidad Genéise Vale señalar Que aquella conquista De Carreño Muy floca La defensa De River Más allá De la estadística Y va a quedar En los libros Del fútbol Producto De un insólito Abrazo Al juez de línea En medio Del fútbol Producto De un insólito Abrazo Al juez de línea En medio Del festejo Se saca La remera Y abrazo Y abrazo Al juez de línea Boca Boca 4 River 0 Ahora otra vez Carreño Pero ese día En área contraria Gaitán Se escapaba Y Carreño Y Carreño Convertía La policía Liberaba La platea Y allí Se generaba Uno de los combates Más recordados De la historia Del fútbol Argentino Te reís Pero eso no puede pasar ¿Qué querés Que llore amigo? Ya está Pasó hace 30 años ¿Qué querés Que haga ella? González Ligo 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 en frente En la platea Porque están mezclados Los plateistas De River y Boca ¿No? Sí Divididos Pero muy cerca Ahora la policía Está viviendo En estos momentos Y está los de la tribuna También Sí Y empiezan A ir los de River Está muy fea la cosa Vinieron a robarle Las banderas A los de Boca Ese fue el tema Clemente Le ganó Muy bien Empiezan a agarrar La bandera Como viste Cuando tenés que ir En el balneario Porque está lloviendo Y la carfa Se te cae encima Y no veo cordón policial Mariano Ahora sí Ahora sí llegó la policía Un poco tarde Pero llegó la policía Alta de Calvo Tiro libre Para River Igual le regúen Un trompazo Uno de Boca Uno de River Delante de la policía Se tiran con todo Están rompiendo Las plateas La coneja Han tomado a uno De Boca A golpe de puños Y la policía Se escapó La policía Se escapó Ha permitido Que las hinchadas De Boca Y de River Se tomen A golpe de puños En la platea Es que los de River Lejos de preocuparse Por el resultado Habían decidido Ir en busca De los plateístas De Boca Quienes estaban Separados Por un pequeño pulmón Con el objetivo De quitarle Las banderas De los barrios Y de las peñas La hinchada millonaria Por su parte También había decidido Abandonar la popular Para recuperar Los trapos Que les había robado La 12 Tanto por arriba Como por abajo Uy se picó mal eh Los borrachos Del tablón Cruzaron por la platea Descubierta Y se enfrentaron Primero a los plateístas Y luego a la barra De Boca A esa altura Unos 50 integrantes De la 12 Ya se habían pasado A la platea Para pelear Cuerpo a cuerpo Contra los violentos Del equipo De Núñez Un escándalo Vuelan las plateas La policía Ahora quiere intervenir A golpes de puños Que son pocos Comienzan a llegar Los gases Acá al campo Por eso Es una cagada chicos Porque si hay chicos Boludos Madre Lo que sea Boludos Uno que llena con la familia ¿Entendés? Que lo fuera de Boca Que lo fuera de River Partido suspendido 4-0 ¿No? Está claro Sí Aquí está Cada vez más difícil Con los gases Pero en un momento determinado La policía Que tenía que poner orden En el sector Se fue Y dejó que se tomaran A golpes de puños Los de Boca Y los de River Ahora Han sacado los asientos Son elementos contundentes Para Arrojarse De uno a otro lado Y la policía Se retira otra vez Y allí los de Boca Corren a los de River Una noche Triste ¿Tu conclusión? Sí Una noche de enfaste Esta cosa va mucho más De lo deportivo Una noche Muy dolorosa El partido no sigue Me parece que es lo más coherente Me parece que no están Dadas las condiciones Veremos Mauricio Bueno Vos me preguntabas a mí La información es Si vas a hablar con Valdazzi Con Aguilar Recién Aguilar decía No está dada en las condiciones Para que esto siga Para River doblemente ¿No? ¿Cuál es tu pensamiento Después de los incidentes? Este tema De que no puede ser Que hayan podido saltar Los hinchas de River A la tribuna del medio A buscar esas banderas ¿No? Es increíble Que el operativo Haya sido tan mal organizado Pero bueno Mala suerte Vengo acá Dirigí un partido de fútbol Y me encuentro nuevamente En Marplata Con este escándalo Llamarlo así Yo en un primer momento Vi algunas pequeñas caramuzas Y lo que Estiraste hasta que pudiste Es caramuzas Ah bueno Hasta que pude estirarlo A ver si la gente volvía Porque el juego se desarrollaba Pero cuando termino el gol Boca Obviamente veo la cantidad de gente Que los desmanes que estaban haciendo Y bueno Es más Los jugadores Boca estaban nerviosos Porque había familiares Con los gases lacrimógenos Que empezaron a Entrar en el campo de juego Obviamente me llevó La determinación Primero de sacar a toda la gente Lo más caramuz posible Y después Bueno Proceder a la suspensión del partido Primero un combate feroz Que iba a terminar Con el turco Estambuli Líder de la facción del oeste De la barra de River Adentro de la fosa ¡No! Líder de la facción del oeste De la barra de River Adentro de la fosa A la fosa Para salvar su vida Y evitar una puñalada Luego El Tano Pirulo Conocido integrante De la hinchada de Boca Que no dudaría En rebolear Un puesto de garrapiñadas Entero Por arriba de la infantería Que a esa altura Trataba de poner Un poco de orden Los hermanos Diceo Espalda con espalda Peleaban junto a la primera línea De la doce Contra un grupo Un grupo numeroso De barras de River En medio del humo De los gases Lo propio Los Schlenker Que avanzaban Como ¿Los quién? El humo De los gases Lo propio Los Schlenker Que avanzaban Como Rugbyers Y se enfrentaban Primero con la hinchada De Boca Y luego con la policía No, no están dadas Las condiciones Porque tiran ahora Gases sobre la hinchada De Boca A la zona de la platea Esto es muy peligroso Porque la gente Estaba tratando de salir Es un lío Es un mundo de gente En ese rincón Y un poco más Sobre el costado Se mostraba Juan Allí estaba el público El público Estaba apretado Sobre el otro sector Intentando salir Y le han tirado gases Cuentan testigos Que fueron 10 minutos De una riña feroz La cual iba a terminar Con la barra de Boca Haciendo retroceder A la de River Que luego Iba a volver a la carga Pero esta vez Por el playón Cabe destacar Que Feco Díaz Conocido integrante De la 12 Iba a terminar Con una puñalada Tras haber querido Cruzar por el medio Justo donde se encontraba La hinchada de River Lo propio Juan Verón Hincha millonario Que terminó internado Con una lesión En el abdomen En ese contexto Hubo 4 suboficiales Con heridas leves Que debieron ser hospitalizados Pero que luego Recibieron el alta Una vez finalizado Aquel polémico combate Roberto Digón En aquel momento Vicepresidente de Boca Responsabilizaría A la seguridad Por lo sucedido En la tribuna Tan claro como Si hubiesen puesto 100 policías En esa platea Nada de eso Habría sucedido Por su parte El comisario mayor Carmelo Impari Jefe de la departamental Explicaría luego Que aquel estadio Se había construido Para jugar Hungría-Francia Y no para Boca-River Vale señalar Que a las pocas horas De aquel encuentro Hubo un hincha de Boca Fallecido A metros del casino central Producto de una herida De arma blanca No obstante Si bien había viajado A Mar del Plata A ver el partido Aquella muerte No habría tenido Nada que ver Con el combate En el Minela Corridas Puñaladas Banderas robadas Uniformados Heridos Y un sinfín De cuestiones De las que al día de hoy Todavía se habla Se canta Se recuerda No se olvida Se tiene presente Tal vez Una de las batallas De barras Más trascendentales De la historia Si te gustó el envío Te invitamos a suscribirte Activar la campana Igual es increíble Que en todo ese quilombo Solamente haya Tres ¿No? Tres afectados Dos que fueron al hospital Y uno que bueno Que murió Que no se sabe Si fue por eso O algo así Pero A comentar Con esa cantidad De gente Solo tres personas ¿O no? Es una locura O sea Literal es una locura Le cayó la fosa No, pero creo que no Murió que cayó la fosa Creo que no Creo, no sé Calculo que quizás Murió alguien más Pero no se dice No sé Nos referimos Al envío de Carrosa ¿No? Al envío Como dice él Al envío Chicos Le dejo el envío Buen video Buen video de Carrosa A ver que más tengo A ver que más tengo La toco de primera Si quieres la agarrás Cada jugada que sueño Se hace realidad O pareciera algo casual No sé No sé No sé No sé Gracias.